Tutururutututu Que en verdad me tumbaron Que ya te mataron No, me tumbó Por un demonio Por un demonio Lo que faltaba Mátalas Mátalas Estoy aquí dando vueltas No, no, no Aquí vamos a puro melee Oh no hermano, consigue lo tuyo Mónense, mónense, mónense Los que están recibiendo por acá Ah, ya sé dónde dices tú, ya vi Vuelve para allá